Cuando tú sientas listo, se di a la matanza. Soportio se levanta con falamina danza. Número uno es el maleante que pregona pa' consente al oponente que mi chocón no perdona. Algo que sale de mi cinto, don, he salido a la misión, no distingo. Falamí, sabía locamente que a ti llera mucho que le quieren matarme, pero que no hay manera. Mera, aquí ya usted pa' que no a plantar bandera. Puche, si no sabe lo que se espera. Portio, no creo en los socios, tampoco en negocios. Le tiro a los mafiosos y te digo así. Portio, no creo en los socios, tampoco en negocios. Le tiro a los mafiosos, Portio. Mini, mini, enciende el pili. Digo, llega la acción, ya él ponte el bikini. Mini, mini, enciende el pili. Digo, llega la acción, ya él ponte el bikini. Diki, yo, pues dale, dile. Que cuando tú pones la música ya le lo mueves. Dile que esto no para, que no se detiene. Aquí llegó el champion, el que la pone a moverla. Portio, que dale, dile. Que cuando tú pones la música ya le lo mueves. Dile que esto no para, que no se detiene. Aquí llegó el champion, el que la pone a moverla. Muévela, ya él, muévela, ya él, muévela, 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 muévela. Ya él, muévela, ya él, muévela, ya él, muévela, muévela, muévela. Te digo, ya él, dile quién es tu maleante. Yo mueve la cadera, boom, boom, baby. Digo, ya tú sabes quién está aquí. Es Portio, dile que venimos a destruirla. Anticipando tu condena, vamos a decidir. Aunque te vayas bien lejos, te vamos a perseguir. So, escúchame bien lo que yo te vengo a decir. A la batalla nunca falla, pues te van a recibirla. Quieres mi body, quieres mi body, DJ. Quieres mi body, así que mueve todo, body. Quieres mi body, digo, quieres mi body, digo. Quieres mi body, así que mueve todo, body. Quieres mi body, quieres mi body, DJ. Quieres mi body, así que mueve todo, body. Quieres mi body, digo, quieres mi body, digo. Quieres mi body, mi body. Que es porque esto dice así, pa' empezarla, es mejor decir continuarse, no voy a parar a la yala, a sacarla, sabes que este porto que te viene a cantarla, ahora es que me toca y el momento de actuar le dice, voy, ya llegué a destruirla, voy, la competencia atrevida, voy, ya llegué a destruirla, voy, la competencia atrevida, sexy, tú me pones crazy, sígate moviendo, so, pégate baby, tráeme la búscala que me pone crazy, yo estoy ready, apúntate baby, sexy, baby girl, tú me pones crazy, sígate moviendo, so, pégate lady, tráeme la búscala que me pone crazy, yo estoy ready, apúntate baby, no hay una yard que yo quiera más que a ti, le digo no hay, no hay, no hay una mujer que yo quiera más que a ti, le digo no hay, no hay, es que no hay una yard que yo quiera más que a ti, le digo no hay, no hay, súbete y muévete, oponente pa' mi girl, no señor, no hay, súbete y muévete, oponente pa' mi girl, no señor, no hay, es que no hay una mujer que yo quiera más que a ti, le digo no hay, no hay, no hay una mujer que yo quiera más que a ti, le digo no hay, no hay, no hay una yard que yo quiera más que a ti, ya no señor, no hay.